bueno chicos vamos a cambiar el aceite porque nos sale el mensaje y 02 esto significa que tenemos que cambiar aceite filtro de aceite filtro de aire filtro antipolen bujías y el filtro de gasolina no pone nada de un golf mk3 pero también le tocaría pone cada 90 creo que el filtro pero bueno yo no se lo voy a cambiar porque tiene el filtro si son 15 mil kilómetros de gasolina pero me sale el mensaje el coche me lo han dado hace dos semanas y voy a y voy a cambiárselo todo menos el filtro de gasolina y aquí estoy quitando el filtro a ver si se ve no se va a ver por aquí hay un poquito y vamos aflojando lo poco a poco aflojamos y apretamos yo no sé quién coño habrá apretado esto pero está para hombres así es que el aceite ya lo he vaciado está aquí la garrafita como podéis ver voy a quitar el filtro voy a cambiar bujías voy a cambiar filtro de aire y el filtro antipolen que si no me equivoco me han dicho que va por ahí arriba pero no sé dónde va tengo que mirarlo venga vamos a seguir ya se ha movido bastante vamos a seguir veis cómo se va moviendo poco a poco aflojamos y otra vez bajamos apretamos esto es lo que no se ve casi nunca en los vídeos es quitamos esto cortan y ya cuando ponen está el nuevo pero aquí es donde se ve lo que cuesta quitar esta puta mierda ya está flojo así que yo creo que ya con la mano puedo meterla si no me equivoco con la mano puedo sí me quemaré pero da igual es que está calentito el hijo de puta voy a coger un trapo porque viene con el coche muy muy caliente aposta y me quemo bueno chicos ya he conseguido un trapo a ver si puedo meter la mano por aquí detrás está complicado pero bueno entra y y y con esta posición rara sí ya va vale pues ahora aflojaríamos dejaremos que caiga todo el aceite y ponemos el nuevo voy a sacar la mano para hacerlo bien y dejo de grabar bueno chicos ya lo he quitado aquí lo tengo con el trapo ardiendo y vamos a ver si soy capaz de que lo veáis por aquí no voy a ser capaz pero bueno que veáis lo que chorrea casi no chorrea nada ya y ahí donde iba el filtro encima es un filtro si os dais cuenta es largo a ver si se quita que se vea bien es muy largo que pasa te vas aflojando y te pega con ese cacho de cuna diría yo y tiene muy poquito espacio para cambiarlo pero bueno ya está vamos a poner el filtro nuevo vamos a dejarlo reposar y voy a cambiar la bujía mientras tanto y luego pongo el filtro el filtro nuevo es este es igual es igual y según papeles la rosca era igual no sé si vendrá aquí puesto la rosca tres cuartos aquí viene puesto tres cuartos tres cuartos y este tiene que venir por algún lado bueno pues no lo veo pero que vale según papeles era tres cuartos ahora no lo voy a tocar para no mancharlo mal pero voy a seguir con la del tema de de las bujías bueno vamos con la bujía vamos con la llave la llave quitamos este cablecito que viene a la bujía lo vamos vamos a aflojar joder aflojamos y la otra te la he abierto vale la de la nueva joder está la culata también del bloque ardiendo hijo de puta mira como guarda esto el calor como guarda esto el calor es verdad que he venido hace 15 minutos como mucho no más y el coche a 90 grados marcaba el aceite vale fijaros hola gemita mira meto la bujía y no me vale ves el cuello igual esta la roja está más para abajo y lo que es el y